La elección se hará por el sistema establecido en el artículo 205 en relación con el 204 del reglamento, resultando elegidos aquellos diputados hasta un máximo de nueve que, perteneciendo a grupos parlamentarios distintos, obtengan mayor número de votos, alcanzando al menos la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, es decir, 176 votos. Señores diputadas y señores diputados, un pequeño momento de silencio que ya terminamos. Vamos a proceder a la votación por papeletas. Cada diputado escribirá en la papeleta hasta un máximo de nueve nombres de diputados pertenecientes, cada uno de ellos, a grupos parlamentarios diferentes. Siendo así que serán válidos los votos emitidos a favor de cualquier diputado. Son también válidos los votos en blanco y, en el caso de papeletas que contengan nombres tachados, se considerarán válidos los votos a favor de los candidatos no tachados. Les recuerdo que serán nulas las papeletas que contengan más de nueve nombres o más de un diputado de un mismo grupo parlamentario. Señores y señoras diputados, una vez hecho el escrutinio de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 346. Votos a favor de Miguel Tellado Filgueira, 299. Votos a favor de Pachi López Álvarez, 310. Votos a favor de María José Rodríguez de Millán Parro, 299. Votos a favor de Marta Lois González, 312. Votos a favor de Gabriel Rufián Romero, 176. Votos a favor de Miriam Nogueras y Camero, 176. Votos a favor de Merche Aizpurua Arzayus, 176. Votos a favor de Aitor Esteban Bravo, 308. Votos a favor de Néstor Ruego Candamil, 311. Por tanto, al haber obtenido al menos la mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Cámara han resultado elegidos a los efectos de la resolución de la presidencia de 26 de abril de 2022 los siguientes diputados. Miguel Tellado Filgueira, Pachi López Álvarez, María José Rodríguez de Millán Parro, Marta Lois González, Gabriel Rufián Romero, Miriam Nogueras y Camero, Merche Aizpurua Arzayus, Aitor Esteban Bravo, Néstor Ruego Candamil. Enhorabuena. Se suspende la sesión. Vale. Son el Miguel Tellado del Grupo Popular, Pachi López del Grupo Socialista, Pepa Millán del Grupo Vox, Pepa Millán en la que ha hablado, Marta Lois, que es la mano derecha de Yolanda Díaz en su mar, Gabriel Rufián, el MVP, Miriam Nogueras de Junts per Catalunya, Merche Aizpurua, de Bildu, Aitor Esteban, el otro MVP, del PNV, Néstor Rego y ya está. Pues en general bastante bien. Son Pepa Millán, Miguel Tellado y Miriam Nogueras. El resto de políticos me gustan bastante y políticas me gustan bastante. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Aquí te dejo una lista de reproducción relacionada con la temática del vídeo. Y aquí un vídeo que YouTube cree que te puede gustar. También te dejo el botón para suscribirte en caso de lo que quieras hacer. Muchas gracias y hasta la próxima.